Música Momento de consumo cuidado en Televisión Pública Noticias y vamos a hablar de un tema que en otras oportunidades también hemos hablado. Este programa, cuatro estaciones, recordemos que este programa es llevado adelante en conjunto entre la Secretaría de Comercio Interior pero también el mercado central y su finalidad es precisamente acercar información a las y los consumidores sobre disponibilidad, sobre calidad de frutas y verduras en donde inciden varios aspectos. A propósito de este tema lo vamos a ir desarrollando a través de algunas placas como hacemos siempre para la mayor comprensión. Frutas de invierno en este caso, cuando hablamos de estacionalidad, la palabra ya nos va anticipando de qué va, tiene que ver justamente con los precios y la disponibilidad y también en la calidad de frutas y verduras de acuerdo a la estación del año. Algunas frutas y verduras están disponibles en una estación más que en otras de acuerdo a la provisión claramente. Como les decía, uno de los aspectos entonces, la estacionalidad, hablamos de invierno. Por ejemplo, las frutas que en esta estación que todavía estamos atravesando, naranja, mandarina, pomelo y quinota son como de las más destacadas o las más cercanas en este momento. Verduras de invierno tenemos que hablar, por ejemplo, del zapallo anco, del zapallo cabutia y del brócoli también. Seguimos desplazándonos a través de las placas para desarrollar un poquito más este tema de los aspectos que inciden en la calidad y disponibilidad. Otro de los aspectos tiene que ver con la región de donde provienen esas frutas y verduras. Claramente que algunos alimentos, algunos de estos productos van a poder encontrarlos más disponibles de acuerdo al lugar en el que estén. Algunos van a estar más cerca, otros van a estar más lejos. Son aspectos que inciden también en los precios, claro que sí. Continuamos desarrollando entonces a través de la placa el tema. Cuando hablamos de factores, les decía, estacionalidad por un lado, también el tema de la región y otro de los aspectos tienen que ver con cuestiones más que estructurales, con cuestiones dinámicas. Como por ejemplo, lo que refiere al ingreso al mercado central, la logística que se va llevando adelante, cuestiones de logísticas y transporte relacionadas con el transporte, claro, y las condiciones climáticas. Otros de los aspectos que inciden en los precios. Cuando hablamos de precios, vamos a repasar, por ejemplo, cuáles son los destacados de esta semana. A propósito de esto, el brócoli lo podemos encontrar en un precio que se mantiene estable a 49 pesos. Por un lado, ese es el precio de referencia para que ustedes puedan ir agendando. La mayor provisión de brócoli es de la provincia de Buenos Aires y también de la provincia de Mendoza. Por otra parte, el limón que está con una tendencia en baja a 55 pesos su precio en el mercado central por kilogramo. La mayor provisión viene de la zona del litoral de nuestro país. También del litoral viene la naranja y este es el precio de referencia, 68 pesos en la variante comercial, tanto para jugo como para naranja ombligo. Por otra parte, cerramos estos destacados de la semana que tienen que ver con el tomate redondo a 141 pesos. Continuamos repasando a través de placas. Acuerdo de precios. A ver, esto es una información puntual que tenemos que dar. Este precio, primero lo explicamos. Hay un acuerdo que se llevó adelante entre la Secretaría de Comercio Interior y también la provincia de Río Negro y por otra parte la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados para la provisión, en este caso, de la manzana a un precio de referencia, un valor mayorista de 85 pesos en el mercado central. Pero esto es información puntual porque a partir de esta semana y luego de extender el acuerdo con la Asociación de Supermercados Unidos, se pueden encontrar en las grandes cadenas de supermercados a 120 pesos el kilo. Cerramos entonces, como siempre, para más información, aquí tienen la dirección web para que puedan dirigirse y sacarse todas las dudas. Gracias por ver el video.